Llegamos nuevamente a la localidad de Usme, Invasión, Tocaimita, porque allí las autoridades están interviniendo, la zona donde se vinieron 17 viviendas en los últimos días. Durante la noche y la madrugada, pues el distrito instaló carpas para que las familias que perdieron sus viviendas puedan habitar el lugar de manera temporal, mientras se acogen a las ofertas de una posible reubicación. Se entregaron colchonetas, cobijas, sabanas, tejas y kit de aseo. Aún es incierto el futuro de las familias dignificadas y de la invasión como tal. El lugar permanece en ruina y en oscuridad. La gran mayoría de las familias, a pesar de que lo perdieron todo, permanecen en el terreno donde estaban construidas sus humildes viviendas. Buenas, yo soy Geraldine Arboleda Llanes y recibí el IDIER, recibí cobijas, pijamas, un kit, una cocina, colchonetas y sabanas. He recibido en esta hora dos cobijas, una estufa, una sábana y una colchoneta de IDIER. Su familia con tres personas, hemos recibido seis cobijas, tres colchonetas, una estufa y unas sábanas. Recibí de IDIER, colchonetas, cobijas, un kit y sábanas. Muchas gracias.